Tu, tu, Cancillos Una señora dejó al marido No más por culpa de su cinismo Dice que lo agarró en la movida Que con su amante tendré otro hijo Cuando la esposa descubrió todo Le abrió al marido pa' reclamarle Oiga, no más que cinismo de hombre ¿Por qué contestaban preguntarle? Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Pues esa es tu bronca Una señora dejó al marido No más por culpa de su cinismo Dice que lo agarró en la movida Que con su amante tendré otro hijo Cuando la esposa descubrió todo Le abrió al marido pa' reclamarle Oiga, no más que cinismo de hombre ¿Por qué contestaban preguntarle? Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Pero yo soy tu mujer Ya te dije que esa es tu bronca Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Ya te dije mil veces que esa es tu bronca ¿Qué no entiendes? Dame el divorcio ¿Cuál divorcio? Esa ya no es bronca mía ni bronca tuya Esa es bronca del juez Pero te va a pesar Me voy a buscar un reír Es tu bronca Tu, tu, cancillos Y la que va a pasar